El primer regidor de la Municipalidad Provincial del Santa, Julio Cortés Rojas, calificó como un lavado de cara de parte del Ministerio Público y Poder Judicial, luego de confirmarse en segunda instancia siete años de cárcel para la exalcaldesa Victoria Espinosa García, junto a su ex conviviente por el delito de enriquecimiento ilícito. Me siento mal con la sentencia que le han dado a la alcaldesa, la señora Victoria Espinosa. Bueno, yo sigo confiando en su inocencia y esperando que en esta apelación que van a hacer pueda resolverse y aclararse estos temas. Estamos ante un Poder Judicial y una Fiscalía que tratan de lavarse la cara después de todo lo que pasó aquí en Ancash. Ahora hay que buscar archivos expiatorios, luego de que se permitió todo el corrupto gobierno de los comandos, de Álvarez y compañía, donde hubo una gran red ahí involucrada que ahora está saliendo a la luz, fiscales, jueces, periodistas, etc. Entonces, bueno, hay que lavarnos la cara y qué mejor, pues. Entonces, nosotros tenemos confianza que la Corte Suprema tomará la decisión más adecuada y estamos seguros que va a ser a favor de la alcaldesa. Cuando se le consultó sobre su situación legal, ya que él también está inmerso en tres procesos por presuntos delitos de colusión y malversación de fondos, el concejal refirió estar tranquilo y que acudirá a las audiencias programadas. ¿Usted sí se va a presentar a las siguientes audiencias, señor Cortés? Yo me estoy presentando a todas las audiencias. ¿Se va a seguir presentando? Por supuesto que voy a seguir presentándome, yo no tengo temor absolutamente a nada. Por ejemplo, estamos en el tema de malversación de fondos, donde la tesis fiscal, nadie se roba un sol, pero según él, el dinero que vino para el sobresaneamiento se desvió para otra cosa, aproximadamente 20 millones. ¿Y con qué se terminaron los sobresaneamientos? ¿Qué hay filántropos? La alcaldesa puso de su plata, los funcionarios pusieron eso. ¿Con qué se terminó? Y está la documentación, no hay percibido que el que no quiere ver. ¿Se está siendo perseguido? Y por lo tanto, por más que sea fiscal y todo lo demás, pues no es dueño de la verdad. Julio Cortés, ¿se está siendo perseguido por el Poder Judicial también de esta manera? Yo no me considero perseguido por nadie. Yo me siento una persona libre, que hemos actuado de acuerdo a las normas, de acuerdo a la ley, que no nos hemos robado nada y que vamos a responderle en toda instancia al Poder Judicial, y a los fiscales, y al protorador, y a quien sea necesario. No tenemos por qué ocultarnos ni escondernos, ni tampoco nos sentimos víctimas ni perseguidos. Dijo que en los próximos días se estaría convocando a una sesión extraordinaria para aprobar la suspensión del cargo de Espinosa García, para luego tomar de manera formal la gestión. Bueno, la ley contempla todos estos casos, ¿no? O sea, el cliente de Acález tiene que asumir en estos momentos. Luego habrá una sesión extraordinaria en la cual se acordará la suspensión de la alcaldesa, ¿no? Hasta esperar, pues, su sentencia, el resultado final de su apelación, para poder continuar con los trámites que dice la ley, o retorne al puesto que el pueblo la puso en ese lugar. El teniente alcalde añadió que, terminada, la audiencia se comunicó con Victoria Espinosa, quien le dijo que se encuentra muy mortificada con el fallo de la sala de apelaciones de la Corte del Santa. Siempre he conversado con la alcaldesa. Sí, claro, yo le comenté cuál era el resultado de la sentencia. Es mortificada, mortificada, pero sabe que esto es parte de la política. ¿Qué tan mortificada está? Imagínese usted cómo se puede sentir una persona que ordena su captura y lo tiene que llevar a la prisión. ¿Está en chimbote, está en chimbote en esta comunicación? No puedo, yo he dicho que me he comunicado, pero no sé, no le he preguntado dónde está, dónde se encuentra. CTV Noticias